Buenos días y buenas tardes a todos. Ya estamos comenzando. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Estamos muy entusiasmados de presentarles el primer webinar regional organizado por DataSite sobre identificadores persistentes. Latinoamérica está en un momento crucial para tomar los próximos pasos hacia la ciencia abierta. Estamos muy contentos de estar en este proceso con ustedes. Las preguntas, por favor, háganlas en el chat y las estaremos respondiendo al final. Tendremos un tiempo para eso. Y bueno, sin más retraso, tenemos a la primera presentación por Mary Hirsch, nuestra gerente de soporte a miembros, con la presentación de qué son los PIDs, las conexiones entre los PIDs y los DOIs de DataSite. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien, Mary. Vale, pues buenos días desde Barcelona. Voy a presentar brevemente sobre qué son los PIDs, las conexiones entre PIDs y los DOIs de DataSite. Como ha mencionado Verónica, trabajo con DataSite. Y bueno, para empezar, creo que para contextualizar un poco este webinar, voy a hablar de qué es un identificador persistente. En inglés será Persistent Identifier, por eso la croninoma es HIT. Pues tienen principalmente dos atributos. Uno, un identificador persistente es, obviamente, persistente. Lo que significa que están destinados a estar presentes, si no para siempre, por mucho tiempo. Es difícil decir que va a estar para siempre, pero hacemos un compromiso para que existen a largo plazo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más sobre eso ahora. Entonces, consisten en dos partes, más o menos. Un identificador que es una cadena de carácteres única a nivel global y también son persistentes. Que significa que hay una organización detrás de este identificador que ha hecho una promesa de mantenerlo viva. Y bueno, en nuestro mundo están conocidos como PIDs. Pues aquí, en este diapositivo, explicamos un poco más sobre qué es un identificador persistente y qué hace. Ok, como un identificador único proporciona información sobre la procedencia de una persona, lugar o cosa, quién o qué es. Esta información se incluye en los metadatos que proporcionan más detalles. Por ejemplo, de cuándo se creó el identificador, quién lo hizo, si se modificó y mucho más. Y la organización que registra el PID, especialmente si es una organización abierta, comparte públicamente información sobre sus políticas y prácticas, lo que ayuda a generar confianza tanto en la organización como en sus identificadores. Y debido a que uno de los puntos claves de los PIDs es que son legibles por máquinas, debe tener una URL que se puede resolver y que lo lleve a más información. Y veremos un poquito más sobre eso en cuanto hablo un poco de los DOS de DataSite. Bueno, hay muchos diferentes tipos de PIDs y a lo mejor algunos de los participantes en este webinar habréis escuchado hablar de varios. De varios. Aquí, allí, como algunos de los más conocidos. Entonces, tenemos PIDs para publicaciones, que son los DOEys de Crossref. Tenemos también PIDs para investigadores, que son los ORCIDs, que me imagino que muchos habéis escuchado hablar de estos PIDs. Y igual tenéis también un ORCID. Pues también hay los DOEys, que son iguales que los de Crossref, pero en DataSite asignamos DOEys a otros resultados de investigación. Y tengo una diapositiva para explicar la diferencia entre Crossref y DataSite más adelante. Los ROAR IDs para organizaciones. Voy a hablar un poquito más rápido porque a veces estamos casi a la mitad del tiempo. Ok. Las conexiones entre PIDs. Mira, con los metadatos que son esenciales para hacer las conexiones, podemos describir un recurso, que sea un conjunto de datos, una persona o una organización. Esta es una parte esencial de los PIDs. Y todos tienen algún tipo de metadato asociado con el identificador. Y eso facilita las conexiones entre cada tipo de PIDs. Y lo que nosotros llamamos el gráfico de PIDs. Eso significa, por ejemplo, que hay una DOI de DataSite que tiene en los metadatos una conexión al ORCID de un autor de este conjunto de datos. Así hacemos un link. Y ahora podemos hacer dos saltos con estos links en los metadatos. Pues DataSite, que es también una agencia de registración de PIDs, de DOIs en concreto. Y nuestra misión es conectando la investigación y identificando el conocimiento. Creo que en ese momento creo que se ha convertido en algo muy, muy importante la posibilidad de acceder y compartir información a nivel global. Entonces, DataSite es una organización sin fines de lucro que proporciona identificadores persistentes, específicamente DOIs o DOIs, Digital Object Identifiers, para datos de investigación y otros resultados de investigación. En nuestro valor, pues, proporcionamos una solución que permite una fácil identificación de los resultados de investigación depositados en repositorios. También, a través de los metadatos, que he explicado un poquito antes, se puede conectar los DOIs con otros recursos, por ejemplo, las publicaciones y los autores. Y también se puede como dar seguimiento un poco de los métricas de estos DOIs. Entonces, hace que es más fácil de, más visibles y más citables estos recursos. Ok. Bueno, en breve, hay muchos diferentes tipos, en mucha producción científica, hay muchos diferentes tipos de resultados de la investigación. Y este diapositivo más que nada es para decir que se puede asignar DOIs a muchos diferentes tipos de recursos, sobre todo que están para tener un DOI de DataSite depositados en repositorios. ¿Membrecía y comunidad de DataSite? Pues, aquí, en resumen, trabajamos con más de 2.300 repositorios. Tenemos más de 200 miembros en 44 países y que han registrado más de 20.000 millones de DOIs y, bueno, en 800 organizaciones. Aquí, esto es importante porque creo que siempre tenemos muchas preguntas sobre las diferencias entre CrossRef y DataSite. Y, bueno, las dos agencias trabajamos con DOIs, que vienen de la misma fundación, pero los metadatos de DataSite están dirigidos más a los que trabajan con resultados de investigación depositados en repositorios. Entonces, CrossRef trabaja con brevistas y publicaciones. Hay, básicamente, dos tipos de membresía de DataSite. Puede ser un miembro directo, que es una organización que quiere formar parte de la membresía de DataSite directamente, o formando parte de un consorcio a través de una organización coordinadora. Último, que quiero explicar un poco, es el PID Forum, que es un recurso muy importante, que es donde puedes ir a encontrar mucha información sobre todos los diferentes tipos de PIDs. Puedes crear una cuenta, puedes hablar con otra gente en la comunidad, y nosotros creemos que es, bueno, una plataforma muy interesante para cualquier persona que tiene interés en colaborar y comunicar con el resto de la comunidad. Pues nada, aquí hay unos links y compartiremos los dispositivos después. Y ya está, yo creo que ya está todo. Si hay preguntas, estaré contenta de contestar al final. Muchas gracias, Mary. Gracias por tu presentación. Ya que Mary tuvo que ir un poquito más rápido, pueden hacer sus preguntas en el chat y las estaremos respondiendo al final. Ahora tenemos una presentación por la referencia de IBIC Brasil. IBIC es el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Es presentado por Lautaro Matas, el secretario ejecutivo y técnico de la referencia, y Washington II, coordinador de IBIC. Estarán presentando la utilización de PIDs en la vinculación de información científica. Hola, 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 ¿me escuchan? Yo no estoy pudiendo conectar el video. Voy a compartir la pantalla, pero por alguna razón no me deja conectar el video, Veránica. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, la podemos ver. Muy bien, se ve la presentación, ¿verdad? Bueno, a ver, somos dos y vamos a ir pasando. Tenemos diez minutos, así que vamos a hablar un poco rápido. Después lo pasarán más lento para poder entenderlo. Gracias, Verónica, y gracias a todo el equipo de datos por la invitación. Yo soy Lautaro Matas, secretario ejecutivo y técnico de la referencia. La referencia, para los que no la conocen, es la red latinoamericana de repositorios. Nosotros básicamente trabajamos como una red federada y cosechamos a los repositorios de la región, integrándolos en un agregador regional, y esto nos permite también ser cosechados por otras iniciativas como ApenAire. Acá pueden ver los socios actuales de la referencia, los países y las instituciones. Es importante decir que la referencia está integrada por los gobiernos de la región, y que no solamente es un proyecto que se dedica a los temas de cosecha de metadatos, sino que también es un ámbito de discusión y de representación en temas de ciencia abierta, y esas discusiones regionales son luego presentadas en las mesas de discusión a nivel global. Entonces, básicamente, aparte de esta cosecha, hace tiempo que empezamos a notar que en la región, más allá del tema de los repositorios y los metadatos de repositorios, empezaba a crecer el interés a nivel de los sistemas nacionales y a las universidades, por los sistemas CRIs, por vincular los datos de los repositorios con los datos de gestión de la investigación de las universidades a nivel nacional, y también por los sistemas de currículos nacionales, como son CBLAT, CBLAC, CBR, o Ciencia Habitat en otros países. Entonces, empezamos a ver esta necesidad y empezamos a trabajar, ya hace algunos años, en una arquitectura extendida, para poder contemplar un sistema que pueda integrar y dialogar con estos otros sistemas y otros actores, y entonces empezar a ofrecer un nivel más integrado de información. Y relativo a eso, por lo que nos reúne en este webinar, entendimos que la primera forma de poder vincular toda esa información, justamente era a través de los identificadores persistentes, y que los identificadores persistentes, tanto como DOI, como ORCID, y otros nacionales, son vitales a la hora de poder vincular estos sistemas. Entonces, en la nueva versión de la plataforma que nosotros trabajamos, trabajamos, y por eso me acompaña Washington, porque lo trabajamos muy cerca con IBIC, y es el corazón del sistema que les va a contar, nosotros trabajamos con la idea de poder agregar fuentes distintas de información, distintas de los repositorios, como les decía, sistemas CRIS y demás, procesar esa información, quizás generar algo no tan orientado a los registros de metadatos, o a la información de registros de metadatos, como los conocemos, sino a un sistema completo de entidades y relaciones, donde pudiéramos tener representaciones de los ecosistemas nacionales de los países, y tomando información de distintas fuentes. Entonces, eso es lo que hemos hecho, es arquitectura, hemos implementado y avanzado en implementar mecanismos para poder importar información de distintos lugares, de duplicarla, basada justamente en los identificadores persistentes, pero sin depender de ningún identificador persistente en general. El sistema lo que hace es que las entidades, como puede ser una persona, una publicación, una patente, o cualquier artefacto de ese tipo, puede tener varios identificadores distintos asignados, de distintos esquemas o de distintas familias. Y el sistema entonces los utiliza, e incluso puede compartir luego esa información con otras iniciativas, porque la idea de esto es proporcionar también servicios de valor añadido hacia esos otros actores de los que estamos colectando información. Este desarrollo está en etapa beta ahora, y está fundamentalmente siendo utilizado por el proyecto BR-CRIS. Como les decía antes, las motivaciones de esto fueron un poco el proyecto BR-CRIS, el proyecto BR-CRIS, que también está ocurriendo en Perú, inquietudes de universidades que son parte de la referencia como es en Costa Rica la Universidad Nacional, y con ARE, que están trabajando con Vivo, y que entonces necesitan un sistema que integre un poco el mundo de CRIS y pueda luego exportar esta información. La idea de usar los identificadores es una de las formas más directas, nosotros, este es un diagrama muy sencillo de la plataforma, muy esquemático, pero básicamente se trata de poder importar información de distintos lugares, crear este modelo de entidad-relación que es absolutamente configurable respecto de lo que puede ser el ecosistema de cada país, porque cada realidad es distinta, entonces el sistema considera que se puede adaptar a las distintas realidades, y en principio hoy tenemos funcionando un modelo de duplicación basado en identificadores persistentes, pero que también hay un equipo de BRIC trabajando en otras técnicas para poder utilizar y hacer inferencia de cuándo dos entidades son las mismas. Básicamente todo esto es la razón final, es poder exportar o crecer una capa de servicios de búsqueda integradas sobre estos modelos de entidades y poder exportar a distintos modelos, incluso los de RDF, para poder alimentar los sistemas de tipo B. Ahora le paso a mi colega Washington para que siga contándoles. Muchas gracias, Lautaro, muchas gracias a la organización del webinar. Yo solo complementar con el contexto de Brasil, nosotros empezamos con un sistema que es OASIS-BR, que es el nodo de la referencia que agrega artículos, libros, capítulos de libros, tesis y disertaciones y datos de investigación. Entonces, tenemos por medio de la plataforma de la referencia una integración de todos los repositorios locales en Brasil. Lautaro, ¿podría pasar, por favor? Que están distribuidos por todas las regiones de Brasil y que son cosechados por el software de la referencia y son disponibilizados para el portal OASIS-BR y también para ser recosechados por otros portales como RICAP, que es una iniciativa muy semelhante de Portugal, por la referencia en sí misma. Y también, vía la referencia, conseguimos llegar a Open Air, que es recosechada, el contenido agregado por la referencia es recosechado por Open Air. Y también, nuestra Biblioteca Digital de Tesis y Dissertaciones, el BDTD, es cosechada por NDLTD, que es la Network Digital Library of Tesis and Dissertations. Entonces, este es nuestro ecosistema actual en Brasil. Lautaro. No entanto, necesitamos expandir este ecosistema basado en registros bibliográficos para otros tipos de informaciones. Y ahí empezó la idea de construir un CRIES nacional que envuelva a los diferentes players, como los investigadores, las agencias de financiación, los proyectos de investigación, las instituciones de investigación, las infraestructuras y laboratorios de equipamientos, y también los outputs de la investigación como conjuntos de datos, patentes, artículos, testes, citaciones y softwares como ejemplos. Y para eso necesitamos trabajar entonces, para poder deduplicar la información con un cómputo no muy robusto, necesitamos los PIDs. Y los PIDs que tenemos mapeados son principalmente DOIS, ROAR, ID, GRIDIDID, LACSID. LACSID es un identifier nacional para personas. Ya lo cerro en un minuto. Y también tenemos que trabajar con ORCID, SSN, SBN, ISNI y además. Entonces, nosotros armamos una infraestructura arriba del top of la referencia y que podemos agregar distintas bases, estas son las bases que mapeamos ahora, y que pueden generar servicios como visualizaciones, dashboards y APIs de consulta, siendo APIs tradicionales como REST o APIs SPARQL como para datos semánticos. Y tenemos también la formación de un consorcio nacional liderado por CNPQ, que es la principal agencia de financiación brasileña junto a Datasite. porque tenemos esta membresía consorciada aquí principalmente para atribuir DOIS para conjuntos de datos. Y estamos empezando a trabajar muy fuerte con los conjuntos de datos y nuestro ecosistema. Debo la pelota a Lautaro, entonces, para finalizar. Solo un segundo. La idea de esto, la idea de usar los esquemas nuevos de metadatos, los identificadores persistentes, la interacción con los sistemas PIS, junto a otras herramientas que estamos desarrollando en colaboración con IBIC y con los otros socios de la referencia, es lo que creemos que es el camino de generar un bien público regional, para la construcción de estos ecosistemas de ciencia abierta, mucho más representativos de lo que es nuestra realidad en Latinoamérica. La meta final de todo esto es, por supuesto, mejorar la visibilidad, que es lo que la referencia se propuso desde el primer día, pero también colaborar a la evolución de los sistemas de evaluación hacia nuevos indicadores y permitir entonces una manera más justa de socializar el conocimiento financiado con fondos públicos en nuestra red. Entonces, gracias por escuchar. Espero que se haya entendido. Que estemos atentos. Muchas gracias, Washington en Lautaro. Gracias por su presentación. Otra vez las preguntas en el chat y las responderemos al final. Ahora continuaremos con una presentación con ICET Argentina, presentado por Carlos Othier, que es el director de ISN Argentina y coordinador de núcleo básico de revistas argentinas. Él estará presentando sobre ARC como identificador persistente gratuito y 2021, un año crucial para los identificadores persistentes en la ciencia. Sí, está Carlos en la presentación. Sí, él puede compartir su... Bueno, creo que Carlos está atrasado. Entonces, si está bien, podemos proseguir con la Universidad de Chile. Sí, la Universidad de Chile estará presentado por Rafael Castillo. Es un bibliotecario documentalista, diseñador gráfico y mágister en procesamiento y gestión de información. Y Francisco Garrido, quien también estará ayudando con las preguntas, es ingeniero civil en informática. Ellos estarán hablando sobre su experiencia de integración de API con DataSite. si no les importa continuar con esa presentación. Estamos listos. Perfecto, gracias Rafael. Si puede compartir su pantalla. Sí, voy a... Un segundo. Sí, tengo una duda, un segundo para compartir. El dos, dos, tres. Compartir. Quiero confirmar que estamos viendo la... Se ve... Sí, sí, estamos viendo la presentación. Pero con números o sin números? Sin números. Ah, perfecto. Ok. No sé seguro a qué te refieres, pero solo vemos la pantalla, la presentación, el slide. Sí. Ya, ok. Bueno, nosotros queremos comentar hoy día la integración que hemos trabajado entre PKP, un producto PKP, con la API de DataSite. Estamos presentando, como ya mencionó la presentadora, Francisco y yo. Y comenzamos. Bueno, comentarles que PKP, como ustedes deben conocerlo, es un proyecto que desarrolla distintas plataformas para distintos tipos de soporte. En este caso, nosotros hicimos un proyecto para complementar lo que hace el Open Monograph Press, más conocido como OMP, ¿cierto? Que es una plataforma de software abierto, que permite administrar y publicar libros académicos en general, ¿cierto? En volúmenes editados, hace catálogos, qué sé yo. Es bastante potente. Y, a su vez, comentarles que nosotros decidimos y quisimos probar una integración con la API, ¿cierto? Ya se ha mencionado lo que es DataSite, así que no me voy a detener en este punto. Así que, como ya mencioné, nosotros trabajamos básicamente con lo que es la API de DataSite. En general, nos permite a nosotros como usuarios recuperar, hacer consultas y revisar los registros de metadatos que están contenidos en DataSite a través de los depósitos, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto en que la API de DataSite trabaja a través del formato JSON, que debe ser conocido ya por ustedes? Y tiene una serie de especificaciones y una serie de normas o reglas para poder ser utilizado. Nosotros, en nuestro portal de libros, que está observado en pantalla, ¿cierto? Contamos aproximadamente 1.200 libros. Son, en su mayoría, autores de la Universidad de Chile. Y van a haber pronto una integración, entonces, con lo que es la API de DataSite. Y también lo complementamos con un pequeño dato del Metrix. Si quieren revisar el sitio, lo pueden chequear en esta URL. Y bueno, ¿por qué trabajamos esto? Básicamente, lo definimos como una optimización, porque estábamos, básicamente, duplicando trabajo, ¿cierto? Al procesar la información que se registra en OMP, teníamos luego que volver, la persona debía volver a escribir, a registrar los metadatos en DataSite. Ese es un punto. Luego, pensamos en un ahorro de tiempo que implicaba si podíamos desarrollar este proyecto. Y luego, también, ayudar a evitar el error que puede implicar volver a registrar los mismos metadatos que ya están dispuestos en la plataforma. Entonces, aquí les quiero mostrar, básicamente, lo que hemos denominado el motor de procesamiento y comunicación. Y acá va Francisco, nos va a contar algunos detalles más con respecto a esto. Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, nosotros generamos un plugin dentro del OMP que mencionaba Rafael, el cual se encarga de generar los DOI, ser informado a DataSite a través del API JSON, del API, del API REST a través de JSON, y después almacenarlo nuevamente en la plataforma OMP, el portal de libros de la universidad. Entonces, ¿cómo hicimos esta integración? Nosotros, en primera instancia, consultamos a la plataforma OMP acerca de los registros que tenemos ingresados, y cuáles tienen DOI y cuáles no tienen DOI. Entonces, los que no tienen DOI, realizamos una acción para poder obtener a través de consulta SQL, ya que OMP funciona con MySQL, y poder obtener información de los metadatos básicos que ya fueron ingresados a la plataforma, tanto que son los solicitados por DataSite, para poder, los metadatos básicos necesarios para poder generar el DOI, como son el autor, como son el título, el publicador, el año de publicación y la URL. Esto después que se procesa en nuestro mantenedor, en nuestro gestor, se transforma en un JSON, y ese JSON es el enviado hacia DataSite, para que ellos nos puedan retornar un DOI. El prefijo es lo que uno contrata con DataSite, y el estado que uno podría ubicarlos tanto como DOI publicado, o como un DOI en borrador. En ese punto, DataSite nos retorna un DOI, al nosotros informarles con el JSON, y ese DOI, nosotros lo procesamos nuevamente para poder ser guardado en el OMP, y poder ser mostrado en la plataforma final. Nosotros que tenemos cuenta con DataSite, y vamos generando los DOI, y se van almacenando en su plataforma. En este caso podemos mostrar que tenemos 903 DOI ya asignados. En la siguiente diapositiva. Acá podemos ver un ejemplo del formato JSON, en el cual es entregada la información por DataSite, o como es almacenada, donde se puede ver claramente el DOI, y la información básica que les mencionaba anteriormente, como tanto el autor, o los creadores, el título, fecha de publicación, el publicador. Bueno, y ahora les vamos a mostrar un poco cuál fue el desarrollo que nosotros implementamos con el módulo. Primero generamos un mantenedor, donde nos muestra los registros que están en nuestra plataforma, con DOI asignado y sin asignar. Y la opción de asignar un DOI en DataSite. Entonces, lo que hace el mantenedor de forma automática es va a buscar la información almacenada, ya ingresada en OMP, y es transformada al formato JSON para poder ser enviada a la API REST. Y en la otra opción que muestra nuestro mantenedor son ya los DOI asignados en DataSite. ya mostrándonos que están bien incluidos. Y esto se muestra en nuestra plataforma de la siguiente forma. Rafael, si querés continuar, por favor. Sí. Acá, si ustedes ven, este es uno de los libros que tenemos mayor cantidad de veces compartidos en redes sociales, y eso nos permite hacer el seguimiento por el hecho de contar también con el DOI. Entonces, vean ustedes que se agrega como un dato más en el sistema, ¿cierto? No sé si puedo mostrar mi puntero. Bueno. Entonces, básicamente los integramos, los mostramos, y bueno, esto nos dio una idea de seguir investigando la API REST, y detectamos, digamos, al menos un par de proyecciones de lo que se podía hacer con la API REST, como, por ejemplo, posteriormente desarrollar lo que es un módulo de estadística integrado a DataSite a través de la API, por ejemplo, sabiendo cuáles son las citas de los registros. Ese es un dato que nos entrega la API REST de la API. Y posteriormente empezamos en una integración, lo que es el OpenJournal System, o JS, de PKP también, para la asignación de DOI, estableciendo también una comunicación con Dataverse. Esas son las proyecciones que hemos pensado hasta ahora, y la verdad es que seguro, una vez que ya implementemos esto, van a venir nuevas ideas. Si hay preguntas, como ya se ha dicho, entiendo que van al final. Eso sería. Muchas gracias, Rafael y Francisco. Gracias por su presentación. Y sí, las preguntas al final en el chat también se responderán en vivo. Ahora continuamos con CAICIT con ICET Argentina, por Carlos Autier. Como comenté antes, el director de ISN Argentina y coordinador de núcleo básico de revistas argentinas. Gracias, Carlos. Ya puedes comenzar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a DataSite por organizar este evento y a los colegas de Latinoamérica que contribuirán en el futuro a la difusión de los PITS que, como yo sostengo en esta presentación, considero que el año en curso es un año fundamental para los identificadores persistentes en la ciencia. Quiero agradecer a las personas que colaboran conmigo, es un trabajo de equipo en el CAICIT, a Diego Ferreira, a Hernán Viglieri, a Anita Vandrosky en la Universidad de California, a John Kunze también de la Universidad de California, a Jimena del Río, a Riande, y a todo el grupo humano del CAICIT. Todos saben lo que es el DOI, pero quizá algunos de los que están escuchando no saben lo que es el ARC. Es uno de los cuatro identificadores persistentes reconocidos por la IFLA. Por supuesto que otro es el DOI. La propuesta desarrollada por nosotros en CAICIT, Argentina, está destinada a proporcionar una plataforma para que las revistas científicas electrónicas argentinas dispongan de un identificador único. Esto sucede porque muchas revistas argentinas no han podido pagar los costos del DOI y comenzaron a solicitar en el CAICIT alguna alternativa. Fue así que comenzamos con dificultad a tratar de identificar un identificador que nos pudiera proporcionar una plataforma gratuita. Los identificadores únicos no son de ahora y nos acompañan hace muchos años como el ICBN que todos conocen de los libros, el ICCN de las revistas, el DOI al que básicamente se refirieron todos los presentadores, el ORCID que ha explotado la inscripción de identificadores a nivel mundial y ha hecho que otros identificadores de investigadores pasaran a segundos planos y el ARCID como vemos a pesar de no ser tan conocido tiene un número muy importante de registros actualmente. los identificadores son llaves el año anterior y la pandemia y la dificultad de que los investigadores accedan a los registros físicos o a las bibliotecas para poder ver una revista o un resultado de investigación en física ha hecho que los investigadores tengan que continuar su trabajo de manera digital y los identificadores simplifican ese trabajo. Es por eso que nosotros venimos apuntalando el tema del ARC dado que el DOI tiene un costo que a veces las universidades argentinas y latinoamericanas no pueden pagar. El ARC no compite con el DOI si no se dirige a este sector que no puede acceder a él. aquí vemos un gráfico de los últimos años de este identificador reciente y el crecimiento exponencial del mismo. Actualmente 39 instituciones de todo el mundo asignan ARC. Pueden encontrar información de este identificador en este link y ahí ven el grupo de trabajo y quiero agradecer nuevamente a John Kunz que accede a todas mis solicitudes y obviamente que si ustedes le escriben también los asesorará sobre este identificador. Ahí tienen la página web donde pueden ver más información del ARC y otras formas de conectarse. Este es el desarrollo que hemos hecho en Argentina donde las revistas obtienen una contraseña se registran con su correo electrónico y luego obtienen el identificador ARC para sus artículos. Esto está solo limitado nuestro desarrollo a la Argentina dado la escasez de recursos que contamos. Pero por supuesto estamos dispuestos a compartir John y todos los demás grupos miembros del grupo de trabajo del ARC la información con que contamos para impulsar desarrollos propios de este otro identificador en Latinoamérica. Actualmente por ejemplo DOAJ reconoce a este identificador junto con el DOI y otros. Otro tema es que quería mencionar es primitivamente los identificadores se restringían a identificar libros luego revistas impresas luego revistas electrónicas el DOI vino a integrar la nueva unidad de investigación que es el artículo pero actualmente hay otros identificadores como esta iniciativa de Anita Wrandowski en la Universidad de California que identifican elementos dentro de los artículos como son en las ciencias duras los organismos o las líneas celulares este portal donde pueden registrar la gente que trabaja en ciencias duras elementos dentro del artículo o sea algo más granular cuenta por ejemplo con 661.000 registros de organismos actualmente quiero decir está explotando el tema exponencial de los identificadores persistentes no solo de los objetos digitales sino de elementos dentro de los elementos digitales como esta presentación es muy breve si quieren leer sobre 10 mitos persistentes sobre los identificadores pueden en este link ver un hilo de twitter de John Kunz bueno quiero agradecer a mis colaboradores quiero agradecerlos a ustedes y quiero cerrar con que el ARC no compite con otros identificadores simplemente trata de solucionar problemas donde otros identificadores no llegan por ejemplo Cuba no puede acceder al DOI por razones conocidas y entonces estamos apoyando a esa nación hermana en un desarrollo propio del ARC para que puedan contar con un identificador persistente muchas gracias muchas gracias Carlos gracias por la presentación ahorita continuamos con la última presentación que es de la Universidad del Rosario en Colombia por María Lucía Lizarazo quien es la profesional de recursos de investigación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad del Rosario María estará hablando de la gestión de datos de investigación con Dataverse los usos de los PIDs para el cumplimiento de los principios FAIR gracias María si ya puedes comenzar buenos días Verónica y bueno buenos días a todos muchas gracias a por esta invitación el día de hoy pues les voy a hablar de manera muy resumida de la gestión de datos de investigación con Dataverse desde nuestra experiencia desde lo que nosotros hemos desarrollado en la universidad en nuestro repositorio de datos de investigación en el cual por supuesto hacemos uso de los identificadores persistentes para el cumplimiento en pro del cumplimiento de los principios FAIR de nuestros datos entonces empiezo bueno el tema de gestión de datos de investigación es un tema que hemos venido en el cual hemos venido trabajando desde hace ya unos años en la universidad y nuestra estrategia pues ha sido creada basada en tres componentes principales uno la política para la gestión de datos de investigación este es un decreto rectoral que existe desde 2019 en el cual pues se plantean los lineamientos generales de este proceso de datos de investigación en la universidad el corazón de nuestra estrategia que es el repositorio de datos de investigación del cual pues voy a hablar a mayor profundidad y en tercer lugar pues tenemos los servicios de apoyo a este proceso de gestión de datos de investigación a través de los cuales apoyamos no solamente el uso del repositorio de datos de investigación sino además otros elementos importantes dentro del proceso como lo es la construcción del plan de gestión de datos de investigación para todos los datos que son almacenados en nuestro repositorio entonces bien profundizando un poco acerca de nuestra experiencia con el repositorio de datos de investigación nuestro repositorio fue desarrollado con la herramienta Dataverse este es un software una herramienta desarrollada por la Universidad de Harvard y actualmente pues somos 67 repositorios en el mundo que estamos utilizando este software para nuestros repositorios de datos de investigación de estos 67 existen 13 repositorios que pertenecen a instituciones de Latinoamérica y 6 de ellos pues somos pertenecen a universidades latinoamericanas dentro de las cuales pues estamos nosotros aquí pues es importante mencionar que para creación de repositorios de datos de investigación existen otros software existen otras herramientas sin embargo pues nosotros hemos escogido Dataverse por diferentes razones que voy a resaltar algunas de ellas entre las cuales pues está que es una aplicación de código abierto que nos permite pues digamos que esta interacción e integración con otras herramientas ya hablando específicamente de nuestro repositorio pues esta es una herramienta que está a disposición del público la lanzamos en noviembre del 2019 y pues integra todos los datos de investigación que se desarrollan en la universidad es una plataforma institucional que además del almacenamiento de los datos pues permite su preservación y la difusión y uso de los datos a través del tiempo una vez pues hicimos el lanzamiento de la herramienta pues se ha trabajado en una estrategia de divulgación y sensibilización para pues que la herramienta sea conocida por toda la comunidad y para que nuestros investigadores la usen de la mejor forma dicho esto entonces pues nuestro repositorio de datos de investigación cumple unas funcionalidades específicas varias de ellas las voy a mencionar y entre ellas pues principalmente está que centraliza el acceso a los datos permite que los investigadores tengan en un solo lugar pues sus datos de investigación y además que en este mismo lugar pues los puedan preservar a través del tiempo dicho esto pues dentro de las funcionalidades que tiene el repositorio hay algo muy importante y es que permite a los investigadores y a la comunidad de la universidad pues compartir sus datos de investigación con la comunidad académica nacional e internacional y esto pues por supuesto contribuye a aumentar la visibilidad de los datos y por supuesto su impacto esta visibilidad pues la la logramos a través del uso de un identificador persistente que en nuestro caso es el DOI nosotros pues hemos decidido hacer parte de DataSite y utilizamos el servicio de registro de DOIs con ellos y aprovechar los DOIs bueno los DOIs y en general la aplicación de Dataverse nos permite cumplir con unas condiciones de calidad que queremos para nuestros datos de investigación ¿cuáles son esas condiciones de calidad? pues nosotros dentro de la universidad acogemos la estrategia dentro de la estrategia acogemos estos principios internacionales FAID que pues como muchos de ustedes los pueden conocer agrupan unas condiciones dentro de estos cuatro elementos principales que los datos sean fáciles de encontrar datos accesibles interoperables y reusables y pues nosotros dentro de la universidad tenemos ese reto tenemos ese objetivo para nuestros datos de investigación y acogemos estos estos principios adicional a esto acogemos este principio internacional de pues que los datos de investigación deben estar tan abiertos como sea posible tan cerrados como sea necesario y es por esto que reconocemos que muchos de nuestros datos por venir desde disciplinas diferentes pues tienen unas características particulares que pueden requerir confidencialidad restricción entonces reconocemos este principio y lo acogemos también entonces pues nosotros como les mencionaba lo que les voy a mostrar a continuación es cómo trabajamos dentro del repositorio para cumplir estos principios FAID inicialmente pues procuramos que nuestros datos sean fáciles de encontrar y esto lo logramos a través del uso de DOIs que pues permiten que los datos de investigación se puedan encontrar fácilmente a través de diferentes herramientas de búsqueda entonces cada uno de los datos que se encuentran dentro de nuestro repositorio pues cuentan con un DOI y el hecho de tener este DOI cuando son públicos por supuesto hace que estén visibles o sean visibles a través de diferentes herramientas de búsqueda acá traigo un ejemplo un par de ejemplos está Google Dataset Search que pues por la usabilidad de Google para nosotros es una herramienta importante entonces a través de esta herramienta pues pueden se pueden encontrar nuestros sets de datos publicados adicionalmente está esta herramienta que es nueva llamada Mendeley Data a través de la cual también nuestros datos pues se pueden encontrar fácilmente y esto por supuesto contribuye a la visibilidad y al impacto que tengan estos adicionalmente pues también trabajamos en la accesibilidad de nuestros datos y para esto pues por supuesto también nos ayuda el uso del identificador persistente del DOI porque pues en el momento en que asignamos el DOI a los datos pues esto nos garantiza que hay un acceso directo y permanente al set de datos esto es especialmente útil para los investigadores actualmente porque muchas de las revistas académicas les están exigiendo que sus datos estén almacenados y que cuenten con un acceso directo y permanente a ellos para que puedan citarse en los artículos entonces pues esta accesibilidad la garantizamos a través de pues de este DOI y también digamos que entendemos la accesibilidad no solamente como que haya acceso a los datos sino que haya un acceso que sea pertinente según las condiciones de la de la investigación y pues lo que los investigadores consideren pertinente entonces también tenemos nuestro sistema de autenticación de usuarios y asignación de roles y con este sistema pues el investigador que genera los datos pues puede tener control de a quién comparte los datos o sea toda la comunidad o a un grupo correspondiente y también pues qué permisos tienen las personas que acceden a los datos en tercer lugar pues trabajamos por supuesto para que nuestros datos sean interoperables y esto lo logramos a través de aprovechando muchas funcionalidades que tiene Dataverse Dataverse como les mencionaba es una aplicación de código abierto contamos con protocolo o IPMH que nos permite integraciones con otras herramientas permite integraciones personalizadas tiene APIs para integraciones personalizadas utilizamos metadatos desarrollados para diversas áreas de conocimiento teniendo en cuenta que nuestros datos pues vienen surgen desde diferentes áreas de conocimiento y contamos con la integración con integración con diferentes sistemas enfocados a diversas funcionalidades uno de estos sistemas es Word Map es una integración que ya tenemos dentro de nuestro repositorio a través de la cual es posible georreferenciar datos geoespaciales entonces datos que pueden venir por ejemplo en una base de datos en Excel entonces el repositorio permite a través de esta integración georreferenciarlos de manera bastante sencilla finalmente pues por supuesto trabajamos para que nuestros datos sean reusables entendiendo esto como brindar a los usuarios la información suficiente para que los datos puedan ser reusados de manera adecuada y esto lo hacemos pues a través de los datos y metadatos que se encuentran y además aprovechando funcionalidades de Dataverse con las que cuenta nuestro repositorio de datos de investigación en primer lugar todos los datos almacenados en el repositorio pues tienen de manera explícita las licencias de uso para los datos entonces pues le damos digamos que todas las indicaciones utilizando las licencias Creative Commons para el reuso adecuado de los datos adicionalmente contamos con esta herramienta de descarga de citas entonces pues esto facilita mucho la atribución a los autores se pueden descargar las citas en diferentes formatos y pues el hecho de que la cita contenga el identificador persistente nos da la oportunidad de generar una trazabilidad de quien está citando quien está utilizando los datos y pues hacer un seguimiento de su impacto y finalmente utilizamos esta herramienta de versiones de los sets de datos una vez el set de datos publicado pues el repositorio permite hacer un seguimiento de qué cambios se van haciendo a los sets de datos un poco también para asegurar la consistencia de los datos a través del tiempo entonces en términos generales y muy rápidamente pues de esta forma trabajamos en nuestro repositorio de datos de investigación para lograr pues el cumplimiento de los principios principios FAIRS que acogemos dentro de nuestra estrategia para nuestros datos de investigación muchas gracias y bueno queda atenta a cualquier inquietud o pregunta muchas gracias María gracias por tu presentación ahorita bueno tenemos unos minutitos restantes para responder unas preguntas seguimos abiertos a preguntas también en el chat pero rápidamente quería comenzar con la pregunta para Mary para DataSite ¿por qué los DOIs para publicaciones son diferentes a los datos de investigación? bueno principalmente son los metadatos que son diferentes los metadatos de Crossref están dirigidas más hacia las publicaciones para dar una descripción de una publicación en cambio los metadatos de DataSite tienen un vocabulario para describir lo que sea otro tipo de recurso un conjunto de datos o software o etcétera eso es la principal diferencia los DOIs en sí mismos son iguales gracias Mary ahorita tengo una pregunta aquí para Carlos de Mateo Servent que dice que no ha terminado de entender si ARC desde CAISET ofrece la función de identificar otros elementos de investigaciones además de revistas buenas tardes Mateo gracias por la pregunta el ARC en Argentina lo estamos otorgando a revistas que tienen instalado JS y es para los artículos dentro de las revistas nada más muchas gracias Carlos ahorita tengo una pregunta para Washington de Francisca Sagranda Sanella dice que es editor de una revista brasileña de bajo presupuesto y están considerando adoptar ARC como identificador para nuestros artículos para sus artículos si ARC es aceptado por Oasis Brasil BR que no lo encuentran en su presentación nosotros somos diagnósticos en relación a los identificadores persistentes todos los que podemos agregar agregaremos entonces ARC por supuesto es uno que tenemos que también aceptar entonces si de ellas adoptar este identificador puede conseguirlo sin ningún problema y si y después también nos cuente la experiencia de adopción porque podemos compartirla con otros editores científicos en Brasil gracias Washington ahora otra pregunta para DataSite si DataSite trabaja con el versionado de un objeto como lo está haciendo Crossref Sí hola no sé mucho sobre cómo lo están haciendo desde Crossref pero desde DataSite sí que tenemos varias maneras de hacer versioning diferentes versiones del recurso si no es un nuevo DOI será también esta información capturada y los metadatos y compartido el link en el chat para si queráis echar un espacio gracias perfecto muchas gracias Mary y yo también tengo otra pregunta de un principio de Claudia González que qué se necesita para ser miembro ah bueno y compartido un link en el chat y vuelvo a compartirlo Verónica no sé si puedes básicamente escribirnos y nosotros compartiremos toda la información que es necesario para tomar la decisión listo muchas gracias y por último tengo otra pregunta para Carlos que si Kaisitconice tiene experiencia o conoces experiencias de ARC para datos de investigación o están hoy solo en desarrollo a nivel de revistas como pertenezco al ICCN también es algo que no está muy difundido pero el ICCN está otorgando el número ICCN para bases de investigación en línea eso es algo que se alienta fuertemente desde ICCN o sea tener un número de ICCN como una revista electrónica se está alentando ese identificador para bases de datos gracias ok muchas gracias bueno ahorita no tenemos más preguntas y ya estamos también en la hora espero que todas hayan sido respondidas si no es el caso acabo de dejar mi email en el chat y me pueden contactar con preguntas dudas comentarios y podemos también compartir más información y más material muchas gracias a todos por asistir y bueno seguimos en contacto si estaremos compartiendo el PowerPoint ahorita por el chat un momento muchas gracias saludos a todos y todas ahí por último también estaremos compartiendo la grabación si Verónica podemos ponerlo en la en algún sitio en el YouTube de DataSite por ejemplo si si estaremos contactando con el la grabación y lo estaremos poniendo en nuestro canal de YouTube y también lo difundiremos para quien lo quiera utilizar muchas gracias gracias